Eludiendo rivales, pasa Vergara a la pincha para Orrego, es buena la acción, viene Gotti, a ver cómo la termina Cobreloa, que busca el empate en el partido, Centro y Bebino, piden otra mano, Gotti que va desde afuera, Baggini, palo, un sabral de gol. El cuento le sirvió mucho para esto, para crecer en el partido, para meterse nuevamente, y después de un retiempo no había hecho mucho para su escuadra, pero si en el segundo tiempo se vuelve a meter en el partido, marca el 2 a 2, tenemos partido en Concepción.